La iniciativa que consistió en que los alumnos de cada colegio crearon una empresa, la administraron, elaboraron un producto, brindaron un servicio y posteriormente lo comercializaron, consideró la participación de 8 planteles educacionales de la región, de los cuales 4 son de administración municipal. Estos establecimientos fueron el Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, que presentó un emprendimiento de venta de ropa de verano. El Liceo A11 Elena Dubachel, que ofreció cereales y alimentos suplementarios de origen natural. La Escuela Artística Violeta Parra, que comercializó poleras con diseños exclusivos pintados a mano. Y el Colegio Deportivo, que presentó un emprendimiento basado en poleras estampadas con mensajes alusivos a la práctica deportiva. El programa Mi Empresa cuenta con el apoyo de Innova Chile, de Corfo, y con financiamiento de los fondos de innovación para la competitividad del gobierno regional. Al respecto, la coordinadora del programa Mi Empresa, Carolina Muñoz, señaló que dicha iniciativa es un ejercicio práctico de negocios que permite a los jóvenes de educación media tomar contacto con la realidad empresarial y, además, facilita el proceso de adaptación del trabajo en equipo mediante el desafío de alcanzar una meta común, que es crear una empresa real, administrarla, elaborar un producto o brindar un servicio, comercializarlo, liquidar la empresa y, posteriormente, obtener los beneficios. Este programa busca formar jóvenes emprendedores a través de la simulación de una empresa real durante siete meses donde tienen trabajo en equipo, liderazgo, administración de sus empresas a través de equipos gerenciales y esto les permite realizar una empresa real durante este año. En tanto, el profesor asesor del programa, Juan Luengo, destacó la importancia que tiene para los alumnos desde el punto de vista pedagógico y como preparación para el mundo laboral, el participar de esta iniciativa. Usted sabe, con los niños a veces cuesta partir, necesitan motivaciones mayores, sin embargo, cuando se dan cuenta de que, de verdad, esto llega a buenos resultados, que lo lleva a un crecimiento personal mucho más alto y se ven como trabajadores en una empresa con altos cargos y con buenos cargos, los niños toman esto y se les produce un crecimiento personal importante. Ellos toman más seriedad en esto y han llegado a tener, como les digo, muchos avances en cuanto a su crecimiento personal y en lo académico también se han desarrollado mucho. Además de los planteles municipales y quiqueños, participaron en esta versión del programa Mi Empresa, los colegios Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Kronos School y el Colegio Rupanik de Alto Hospicio, además del Liceo Alcalde Sergio González de Pozo Almonte. Gracias a este programa, los 160 alumnos participantes desarrollaron capacidades básicas y herramientas técnicas para la administración y manejo de una empresa y además fortalecieron y potenciaron sus competencias y habilidades. Gracias.